Vendí a vivir, sí, yo, pero al ir olvidándome de pronto una noche voy yo ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar aquí, ya es tarde Por mi corazón llora, que quieres estar sin ti, por eso vete, olvida mi casa Y no te comprendas, y no te comprendas, y no te comprendas, que me conociste, y no te comprendas, no te digas eso Olvida que tú para eso tienes el pedido, siempre para eso, y te das cuenta Sí, que ha agachado en todos los videos Pero no puedes, que le dan un poco más Dale Es un padre hermoso ¿Magalí? Listo Jajajajajaja